Amigos mexicanos, escuchen con atención porque durante esta noche se esperan lluvias extremas en varios estados del país. Se pronostican condiciones severas en 10 estados y extremas en dos más. Chihuahua y Sonora podrían ver rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en Veracruz se esperan lluvias puntuales torrenciales. Les recomiendo suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación climática que afectará a gran parte del país. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Cabe recordar que durante la noche y madrugada de ayer se registraron lluvias abundantes en Veracruz y Michoacán, pero esta noche la situación podría intensificarse. Además, un reporte de la comunidad indica que la lluvia ya está impidiendo continuar con actividades laborales en cierta zona. Para esta noche del jueves 27 de junio, se esperan condiciones meteorológicas adversas en varias regiones de México, con un enfoque especial en la intensidad de las precipitaciones. Esta noche, contamos con tres sistemas activos que afectan al país, siendo los canales de baja presión el principal sistema, ubicado sobre el noroeste, occidente y centro de México. A diferencia de ayer, las condiciones se mantienen similares con la presencia de canales de baja presión y la entrada de humedad, pero hoy se enfatiza el potencial de lluvias más intensas en ciertos estados. Los estados más afectados serán Puebla y Veracruz, donde se pronostican lluvias torrenciales. Sonora, Chihuahua, Hidalgo y Tlaxcala también enfrentarán precipitaciones intensas. Se prevén lluvias muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, mientras que Durango, Sinaloa y otros estados tendrán precipitaciones fuertes. En Oaxaca, localidades como Corral de Piedras y El Porvenir tendrán lluvias abundantes que podrían causar anegamientos. En Hidalgo, Huichapán y Tulancingo se esperan condiciones similares. La Ciudad de México no será la excepción, con delegaciones como Magdalena Contreras y Álvaro Obregón anticipando precipitaciones significativas. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas condiciones. Se pronostican vientos fuertes con posibles rachas que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en Yucatán y Quintana Roo y la posible formación de torbellinos en Sonora y Chihuahua. Las ráfagas más extremas se sentirán en Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Sonora y Chihuahua se debe estar alerta ante la posible formación de torbellinos. Las temperaturas máximas podrían llegar a los 45 centígrados en estados como Baja California y Sonora, mientras que en otras regiones del norte y sur se esperan máximas de hasta 40 centígrados. Mexicali en Baja California podría alcanzar los 44 centígrados y Ojinaga en Chihuahua los 39.2 centígrados, siendo algunas de las localidades con temperaturas más extremas. Se espera oleaje elevado de hasta 4 metros en las costas de Quintana Roo y Yucatán. Se reportan lluvias fuertes en Magdalena Contreras en la Ciudad de México, según el usuario X. En Yucatán, Eleona comparte que una nube de lluvia se acerca rápidamente a la región. Mientras tanto, en León, Guanajuato, Viridiana Torres menciona que amanecieron con 20 centígrados. Otros usuarios también informan sobre la llegada de aguaceros en diferentes partes del país. Es importante mantenerse al tanto de los reportes meteorológicos oficiales. Continúen compartiendo información y videos sobre las condiciones meteorológicas a través de nuestro grupo de Telegram. Hasta luego.